La noticia es que el periódico ya no es lo que era. La tinta y el papel se han convertido en ideas. La nota dejó de ser un discurso para convertirse en un diálogo. Y un solo punto de vista ya no es suficiente. Ahora, la gran noticia la encontramos en las pequeñas grandes historias que nos rodean. Y se quedan impresas en nuestra mente. Nuestro papel en esta sociedad es más importante cada día. Y ese poder ahora depende de lo que tú hagas con lo que hoy sabes. Úsalo para llegar a donde quieras llegar. Tú que tomas las decisiones. A ti que pronto las tomarás. A todos los que nos inspiran. Llega a donde quieras llegar. Tinta y el papel en la vida.